Aquí estamos en Cuento sin Cuento y hoy te traigo una historia muy interesante. La historia tiene como título No se puede comprar todo, aunque tengas mucho dinero. Esta es una historia que acontece hace cinco siglos y tiene que ver con un hombre que era multimillonario. Multimillonario y tenía de todo, casas, coches, bueno, coches no, pero tenía carrozas, en fin. El asunto es que decidió que necesitaba contratar en su séquito a un juglar extraordinario para que le cantara himnos, para que hiciera canciones alabándolo. Entonces convocó a los más inteligentes de su reino a que buscaran al mejor juglar de la época para contratar. Y así fue. Y todos ellos llegaron diciendo a este gran hombre rico que habían encontrado al mejor juglar, pero que era un hombre muy independiente que no quería ser contratado. Y él dijo, no puede ser, yo mismo voy a ir a hablar con él. Y sí, él fue a hablar con este juglar y se dio cuenta además de que este juglar estaba en condiciones económicas paupérrimas. No tenía prácticamente nada. Y le dijo, hombre, veo que estás en muchas carencias. Yo te puedo dar este saco de oro y tú contento con esto, puedes servirme. Y el juglar le dijo, no, esto que tú me vas a dar para ti es una limosna, yo no trabajo por limosnas. Hombre, me desconcertáis, pero ¿qué pasa si os doy el 10% de mis riquezas? ¡Oh! El 10% de tus riquezas genera una proporción entre tú y yo muy desigual. No, no me interesa servirte. Está bien, te doy el 50%. Bueno, si me das el 50%, estaríamos en las mismas condiciones. ¿Cómo podría yo alabarte? Está bien, y si te diera todo mi reino, si me dieras todo tu reino y todas tus riquezas. Entonces, todavía menos. No habría ninguna razón para servirte. Así que, este es el cuento. Colorín colorado. Se ha acabado.